En el mes de abril inauguramos el programa de fiscales escolares para los diferentes colegios nacionales aquí en Chimbote. Nosotros trabajamos con los colegios nacionales de Chimbote. Los hemos dividido en dos grupos, fiscales escolares y fiscales ambientales, para que se tome también el tema de la conservación del medio ambiente. Ahorita, como ustedes están viendo aquí, están recibiendo sus charlas. Ellos reciben charlas respecto a diferentes temas sobre valores, sobre pandillaje, nueva visión. Ellos, a su vez, como representantes de cada colegio, llevan a sus colegios en un UCB que nosotros les proporcionamos toda la información que han recibido acá para que, a su vez, lo transmitan a su colegio a todos sus compañeros. Cada grupo viene con sus tutores, en cada colegio vienen los tres escolares que se han escogido, que tienen el cargo de fiscal provincial, adjunto y secretario, vienen con su tutor y reciben acá material también que se le entrega. También hay otras actividades que nos forman para todo el año. Es una actividad que estamos trabajando con nosotros. Bueno, el programa de fiscales escolares para este año tiene dos grupos, grupo A, grupo E, B. Hoy día tenemos 12 colegios, o 13 para ser exactos, y mañana tenemos 14. En total son 27 instituciones educativas que están participando del programa de fiscales escolares. Hablamos solamente del ámbito de Chimbote, Cochco y Santa, 27 instituciones educativas que están participando de este programa, que son charlas que lo hacemos una vez por mes, para todo el año tenemos la programación. Aparte, es otro fiscal que tiene el cargo Nuevo Chimbote y otras zonas del sur y otras provincias. No solamente el programa va a abordar lo que es el desarrollo de actividades académicas, como son las charlas de orientación a los jóvenes, miembros de fiscales escolares, sino también tenemos otras actividades, como por ejemplo visita a instituciones, hay actividades deportivas, artísticas y otros más que están programadas para el presente ejercicio. Justo nosotros tenemos recién la tercera actividad. Nuestra primera actividad fue en abril, estamos en el tercer mes de actividad y justo hoy día estamos recibiendo varias referenciales de los jóvenes miembros del programa de fiscales escolares. Eso obviamente van a ser derivados, vuelvo a repetir, a las fiscalías competentes. ¿Pero cuántos más o menos? Todavía no tenemos, hoy día justo debemos recepcionar entre hoy y mañana, porque está previsto para hoy y mañana recibir casos de estos. Vuelvo a repetir, son tres casos anteriores por la gravedad de los hechos que ya han sido formalizadas. Los recientes, entre hoy y mañana, los alumnos deben hacer llegar a sus referencias conjuntamente con los docentes, tutores de cada institución educativa. Se reciben las denuncias de los escolares y se revisa y primero se verifica de qué se trata, cuáles son los hechos y de acuerdo a eso se toma la decisión, de a qué fiscal se le va a derivar el caso para que haga las investigaciones, de acuerdo a lo que ellos den conocido. Hoy día, por ejemplo, estamos escuchando que a mí algunos chicos han hecho una denuncia, recién todavía estamos recepcionando, las denuncias que también se ven de repente mañana y con eso vamos a procesarlas y ver a qué fiscal le vamos a hacer el cargo de la investigación.